¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Edgar Villar, soy de Tampico, Tamaulipas. En lo personal este curso está muy completo, sí te pone a pensar mucho lo que abarca el servicio, no solamente el tratar bien a un cliente. Le recomiendo mucho si tienen la oportunidad de tomarlo, en verdad se den el tiempo de tomar cada una de estas lecciones. Créanme, les va a salir más adelante, no solo en la atención al cliente, sino de manera personal, ya que los van a venir fortaleciendo este tipo de situaciones. De antemano, muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente ocasión.